Hola, yo soy Pepe Pelayo, autor de libros para niños, para jóvenes y adultos también. Y este es un saludo que quiero enviarles a los alumnos del quinto básico de la Escuela Álvaro Covarrubias de la Comuna de Independencia, aquí en Santiago. Ellos acaban de leer el Chupacabra de Pirque, así me contó su profesora Marcela Paz, una gran motivadora a la lectura. Así que espero que les haya gustado a todos y me ofrezco aquí abajo en los comentarios para que ustedes me pongan y me digan preguntas, me hagan preguntas o me cuenten si les gustó y si no les gustó. O mejor dicho, si no les gustó no me escriban porque eso me deprime. Bueno, entonces les mando un cariñoso saludo. Les deseo muchos éxitos en los estudios y que sigan leyendo, ojalá para toda la vida. Chao, un abrazo.